¡Vamos! Vale, el tercero tiene rebufo. Vale. ¡Vamos! ¡Vamos! Tira un poquito, hombre. ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Corre, venga! No me quiero pelar mucho con él, porque si no se nos escapa el primero. Bueno. ¡Madre mía! ¿No? Vale, pues bueno, ahora me ha visto llegar bien. Justo lo que no ha hecho el alemán. Ahora ya hemos perdido un montón de tiempo. Ya se nos escapan los dos delante. ¡Uy! El francés se ha ido contra el muro. ¡Vamos! Yo creo que lo alcanzo, ¿eh? Antes de la curva. ¿Vale? Buah, se va larguísimo aquí. ¡Vamos! Tengo el interior yo ahora. ¿Qué haces, tío? Pero... Pero... A ver, macho. Estoy a tu lado. ¿Dónde vas? Tira, tira. Tira, anda, tira. Yo voy más lento. Dios, qué flipo, tío. Vaya castaña que me acaba de pegar. Se va largo el francés ahora. Oye, tío. Ponte el radar o algo. Oye, tío. Oye, tío. Oye, tío. Oye, tío. Oye, tío. El alemán, sí. Contra el muro. Vale. Vaya que le pillamos. Buah, pero viene mucha gente detrás, ¿eh? Y van todos con rebufo ahora. Vale, el español va por dentro. Tiene... Tiene buena trazada ahí. Ah, me meten el coche de los de atrás. Oh, se matan. No te creo. No, no te puedo creer, tío. De verdad. Yo es que lo de los fantasmas de este juego... ¡Hala, venga! Toma. Un segundo de penalización. Perfecto, tío. Un coche que vuelve mal a la pista. Y me estrello contrario y me mete un segundo de penalización. Venga, tío. Gran turismo. Y ahora abandona el francés. Esto es increíble. Ya podías haber abandonado hace medio minuto. Jo. Bueno, pues el segundo de penalización que me va a costar... Dos puestos. Vaya penalización, tío. No me lo puedo creer. Yo lo de los fantasmas de este juego es que me vuelve loco, de verdad. Cuando yo me he chocado, me pone a mí en fantasma. Cuando estaban fuera de pista, estaba en fantasma. Pero cuando él vuelve a pista, se quita el fantasma. No sé. Yo es que no lo entiendo. Un coche cruza en medio de pista y no le... Vamos, le quitan el fantasma o no se lo ponen o lo que sea. Bueno, nada. Vamos a por otra. Vale. Los de atrás han salido... Bueno, el tercero ha salido mal. El italiano es larguísimo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vamos. ¡Hala! ¡Hostia! Bueno. Vaya liada, tío. He tocado un muro ahí con... Con la esquina del coche y luego el italiano que ha venido más rápido y se ha chocado contra mí. Menos mal que no le han puesto penalización. Porque viendo lo que pasa aquí, ya me temía yo que le iban a poner penalización a él. Y hubiese sido bastante injusto, la verdad. El coche que iba más lento en pista era el mío. Fue la cagada, tío. A ver, hay que aguantar el italiano, ¿eh? El italiano tenía mejor tiempo de quali. Bastante mejor que el mío. Ya más de categoría A. Así que... Sabe lo que hace. Vale, tenemos buena distancia ahora. Vale. Está cerca el italiano ahora, ¿eh? Ojo aquí. ¿Cómo pasa el italiano por esta curva? Es brutal. Nada, me adelanta, me adelanta. Tira, tira. Casi prefiero que tire porque si no... Nos van a pillar los de atrás. Pero ahora, claro, ahora tengo el interior yo. Vale, la ha visto muy bien el italiano, ¿eh? Sí, señor. Muy bien, muy bien. Claro que sí. No, me ha ido larguísimo. Me ha ido muy largo, tío. Joder, nos está pillando el de atrás, ¿eh? El español. Que si no me equivoco... Ojo, que se estrella otro el muro, vamos. Si no me equivoco, creo que el español está corriendo sin clasificar. Ya me lo encontró antes y creo que salía desde atrás y llegó a quedar tercero. Y ahora ya está tercero. Y marca vuelta rápida, además. La Virgen, tío. No se lo piensa el italiano, ¿eh? Aunque tengo que decir... Que hasta ahora para mí han sido todo lance de carrera los toques que ha habido, porque... Él lanza el coche o me va más rápido que yo, así que... Hay nada que decir. Pero veo que está... Leon detrás, ¿eh? Pero pegado a mí. Increíble. Larguísimo, vamos. Se va súper largo. Venga, 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 venga. Le cierro. No, ahora no le vas a meter el coche. No, no. Pégate con Leon ahora. Oh, la han penalizado. Penalización para el italiano. Hostia, rozó el muro, tío. No, no me desguerra, por favor. Llevas una penalización. No, 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 no. Que nos pilla el español, tío. Además está cogiendo el rebufo al italiano. Buah. Qué mal la última curva, tío. Necesitaba que hubiese pelea entre el italiano y el... Y el español. No, hombre. No, hombre, pero no me des, no me des. ¡No me des, no me des, tío! ¿Qué llevas penalización? Ya, ¿y ahora quién coge a Leon? Sí, es el más rápido de la sala, con diferencia. O hago esto perfecto y le pillo rebufo en la última recta o nada. Es que rápido sale de aquí, tío. Venga, última oportunidad que tenemos. Nada, imposible. Imposible, imposible. Bueno. ¡Ay, Dios, qué mal, tío! Estaba la clave ahí. En que se peleasen el italiano y el... Y el español. Pero la he cagado yo. Ahí en la vuelta tres. En la última curva. He rozado un poco de muro. El italiano se ha podido poner a... A mi altura. Y yo creo que como lleva penalización... La verdad que el italiano es muy bien toda la carrera, ¿eh? No puedo decir nada. Iba más rápido. Era más rápido que yo. No hay más. Me metió el coche donde me lo podía meter. Pero yo creo que al final, como lleva penalización, ha querido tirar para adelante lo más rápido posible. Y en la primera curva, primero me ha dado un toque por detrás, me ha desplazado el coche y luego ya me ha golpeado lateral y ahí ya me he metido el coche en Lyon. Pero bueno, nada que decir. Se ha merecido ganar la carrera en Lyon y ya está. Ha salido atrás. Ha conseguido remontar. Se ha llevado la carrera. Ha sido limpio. No ha dado ni un solo toque. Ha marcado vuelta rápida. Ha ido volando. Así que... Ha sido merecido. Bueno, segundo puesto. No está mal. Por lo menos no hemos estampado y yo creo que algo de deportividad aquí. Algo, un poquito sí que voy a ganar, creo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!